La Asociación St. George ha organizado un evento deportivo y solidario en pro del pueblo ucraniano. La carrera por Ucrania tendrá lugar el sábado 21 de mayo en Sabinillas. En esta iniciativa colaboran, además de comercios locales, el Ayuntamiento de Manilva, Protección Civil, InterSport, Dorsal Chip, The Tavern y Fate Foods. La carrera constará de 8 kilómetros de distancia para todos los niveles y próximamente se ofrecerán todos los detalles de la misma por parte de la organización. Los interesados pueden realizar la inscripción a través de la web de Dorsal Chip antes de la medianoche del 17 de mayo. Paralelamente tendremos una jornada de actividades y animación que contará con la instalación de un mercadillo de artesanía, música en vivo, rifas, subastas y muchas sorpresas en la Plaza de los Maestros en Sabinillas. Desde St. George se pide la colaboración de todos los negocios interesados en participar en esta bonita iniciativa en la que todo lo recaudado se destinará a los refugiados de Ucrania de nuestra comarca. Los comercios que quieran colaborar pueden ponerse en contacto con la asociación a través de su página de Facebook.